Aquí vienen los muchachos, tanto la categoría mini como micro rock, va a salir primero la mini rock. Ahí tenemos tres competidores, usted me dice de quiénes se tratan. Nos vamos, aquí está la verde. Arrancamos, se va. La categoría mini rock con Luciano Dachles, Andrés Tumit y Rafita Cañas. Ponga atención a la fiesta y se viene también Sofía, la Sofía Calderón, Samuel Cháverri, Leandro Ramírez, Samantha Tomás, Luciano Alvarez, Camila Moreno y Philip Marshall. Así que ya saben entonces mis amigos, los protagonistas ya los conocemos. Vemos allá Sofía Calderón, lo que mencionábamos, una artista que tiene un futuro asegurado, Samuel Cháverri que ya toma la primera posición de la micro rock. Y ha corrido en Panamá, Samuel Cháverri, un saludo a su padre Hugo Cháverri, felices de compartir con ustedes, gracias por traernos tantas emociones chicos. Esto es el cartismo centroamericano. La cita está pactada a ocho circunvalaciones. Atención porque empieza el número, vamos a ver, el 575 en una lucha acampal, creo que es con Luciano Dachles, no, es con Andrés Tumit, Tumit empieza a presionar, Rafita Cañas, ahí lo tenemos, ya le digo cómo están las posiciones, ahí lo tienes en pantalla. Tenemos entonces al número 505, ¿verdad? Ese es Tumit. Es Andrés Tumit que viene poniéndose delante de Rafael Cañas. Y Dachles aprovecha esa pelea y se mantiene no muy lejos, pero sí a la distancia. Se supo alejar considerablemente de sus compañeros Andrés Tumit y Rafael Cañas, mientras que en la micro rock Samuel Cháverri está haciendo de las suyas por delante de Sofía Calderón y de Leandro Ramírez. No la va a tener fácil Samuel Cháverri porque tiene a una Sofía Calderón incesante y altamente competitiva. Ahí viene, ahí está Samuel Cháverri, Sofía Calderón, Leandro Ramírez, Samantha Tomás. El top 4 de esta categoría micro rock. Luciano Alvanez, Camila Moreno, Philip Marshall y Enzo Formal son los que completan la categoría. Atención porque la micro, esta está en la micro, Samuel Cháverri, Thayas Tigue en la primera posición, lo escolta Sofía Calderón y Leandro Ramírez. Mientras tanto vamos a ver si hay cambios en Bobadilla en la mini rock. Vemos a Camila Moreno que es la que veíamos en pantalla, 717, por delante de Philip Marshall, que va a ir a pelear contra Luciano Alvanez en esta quinta posición. Miren esos tres lugares que vienen en pantalla y se los tienen ahí. Estamos hablando de Cháverri, Calderón y Leandro Ramírez. No hay ataque por parte de Sofía Calderón todavía. Todavía. Uy, tenemos una situación que se quedó allá. Banderas amarillas, la posición está complicada. Vemos pilotos que se van acercando al área, tienen que quitar los karts de ahí. Vamos a ver, aquí hay corredores. Es de la micro, a la que se quedó. Sí. Es el número 799 el que se quedaba. Me refiero a Philip Marshall que ya recibía la instrucción ahí del oficial que se quite de ahí. El oficial no lo puede ayudar o esto lo descalificaría. Vemos a los pilotos que lo esquivan. Muy bien. Bueno, importante acotar que... Rebase, rebase, rebase. Uy, 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 uy. Se le quitaba. Le faltó espacio al 771 por poquito y se dejaba ir Sofía Calderón. Se perfilaba muy bien y ya se encaminaba al rebase. Sin embargo, Leandro Ramírez le supo colocar bien el carro y defenderse a tal modo que no haya podido haber ningún cambio. Aquí hay corredores para lo que quería mencionarles. Como Samuel Chávez que tiene alrededor de 6, 7 años. Sofía Calderón que tiene 10 años. Son corredores muy jóvenes, pero con ya, con la claridad de lo que es competir. Cuando rebasar, cuando tomar la curva abierta, el frenado, la aceleración. Y bueno, esto los hacen competidores como los que son hoy, de clase y nivel internacional. Totalmente. Y eso que bien mencionaba, la edad, yo a esa edad comía tierra. Seamos francos, son súper niños los que están ahí adentro. Claro, ahí los tenemos en pista. No hay cambios. Samuel Cháveri se mantiene en la primera posición. El 7-20 tenemos. 7-21, Samuel Cháveri, Ileandro Ramírez, Sofía Calderón cae en la tercera posición. Importante ese rebase por parte de Ramírez. Quedándose la segunda. Samantha Thomas, escolta en la cuarta. Luciano Albanese. Te llego, Sofía, te llego, Sofía, por la parte de adentro. Sofía, 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 Sofía. Logra el rebase, se mete por adentro. Y me manda Leandro Ramírez en la tercera posición. Así está, esa es nuestra Sofía, Sofía Calderón, que nos acostumbra y sabemos que está para más. Va a ir por Samuel Cháveri. Samuel Cháveri trae lo suyo. Pero tiene que hacer mucho para poder sostener a Sofía Calderón. Cuando ya se está mostrando la señalación física de una vuelta. Atención, mis amigos, porque se baja y también el rebase. Mira ese rebase. Lo hace bien por la parte externa y hace el cierre en la curva. No lo puede evitar Leandro Ramírez. Y estupendo. Ahí tenemos más rebases en pista. La de cuadros. Atención, atención, porque la de cuadros se agita de esta manera. Y un cierre espectacular con el 575 y el 500, creo que es el 509. Ahí te lo vemos. Atención, primera posición de la profinal. Samuel Cháveri, micro rock. Sofía Calderón. Segunda posición, Leandro Ramírez. La tercera, Samantha Thomas, la cuarta posición. Luciano Albanet, la quinta, la sexta para Camila Moreno. Philip Marshall en la séptima posición. Vamos a la mini rock. 60 centímetros cúbicos de puro amor. Luciano Douglas en la primera posición. Andrés Dumit, se queda con la segunda. Y Rafita Cañas, por más que lo intentó, no pudo superar a Dumit. Y se queda en la tercera. Buenísimo. Ahí lo tenemos en pantalla. Como ustedes lo pueden ver, amigos televidentes. Mucha atención a estos corredores porque esta es la pre-final. Viene la final donde ellos saben que no hay más. Y es la primera fecha. La segunda fecha del centroamericano se corre en nuestra querida hermana República de Guatemala. Así que ya los esperamos en el autódromo Los Volcanes. El mítico e histórico autódromo de Guatemala que va a recibir a los hermanos centroamericanos en la segunda fecha. Y ahí tenemos mientras tanto el resumen de los acontecimientos de esta pre-final de la micro y mini rock. Ahí vemos. Buenísimo. Es decir, Sofía Calderón lo hizo muy bien. Espectacular. Vemos el contacto ahí. Un derrape. Bueno, con estas imágenes, bobadillas de amigos, nos vamos a un corte comercial. Y ya regresamos desde el parque de diversiones. Es el Tajo.